Siem Privy, bienvenidos a mi canal, el de tu profesor de memes de confianza, el que te enseña que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Momento, ¿seguro que así funciona la cosa? No sé, ya me olvidé, estoy subiendo poco contenido, a este paso me quedo sin audiencia, pero eh, los parciales están aprobados. Muchas gracias afición, esto es para vosotros. Y bueno, arrancamos con un tipo de video que quería hacer hace rato, personajes históricos en un ratito. Y el primero, el del día de hoy, es Carlito II de España. Voy a contarles muy grosso modo su vida y qué hizo en su reinado, que lo hace ser, contrario a lo que se cree, un rey bastante decente. Y bueno, sin más que agregar, empecemos. Carlos II nace el 6 de noviembre de 1661, perteneciente a la casa austria de la dinastía Habsburgo. Y ya saben lo que esto significa, el manoseo intrafamiliar era moneda corriente para esta familia. Tanto así que sus padres eran el rey Felipe IV y Mariana de Austria, tío y sobrina respectivamente. Debo acostarme con mi hijo. Esta característica le dio problemas desde su nacimiento. Para empezar, era feo como pisar mierda descalzo. Y no lo digo yo, lo dijo el embajador francés que fue a verlo cuando nació. ¿Qué pasa? El tema igual no es lo feo que era, sino los múltiples problemas congénitos que le trajo. Deformidades, un cuerpo débil y raquítico, catarro crónico y problemas respiratorios. Era más o menos como un pug el tipo. Sin embargo, para las autoridades religiosas todo esto no era por norteños, sino por influencias diabólicas que lo estaban poseyendo. La culpa fue de Satanás, cha cha cha. Ganándose más tarde el apodo de el hechizado. Como dato curioso, Carlitos era adicto al chocolate y se escondía para atragantarse con él. Igual no podemos culparlo, muchos hubiéramos hecho lo mismo. ¡Chocolate! Aún así, sorprendentemente sobrevivió más que el resto de sus hermanos, lo que lo puso en línea sucesoria para ascender al trono. Y cuando su padre Felipe muere en 1665, Carlos II hereda el trono. Trono de un imperio que, irónicamente, estaba tan mal como él. Carlos recibiría una España en bancarrota con despoblación y atada con alambre. Su padre era... ¿Cómo definirlo? Es un pelotudo. España se le había pasado entre guerras, tanto externas como internas. Teniendo lugar eventos como la Guerra de los 30 años, donde los Habsburgo empiezan a perder su supremacía en Europa frente a los Borbones. Así como la crisis de 1640, donde Aragón, y los catalanes en particular, se alzan violentamente por el malestar generalizado. Y en muchas otras administraciones ocurren conspiraciones contra el monarca, movilizadas por nobles que tenían distintas razones para hacerlo, y que no vienen mucho al caso. Además, Portugal se separa y la gente la pasa para el culo. Y lo peor es que todo esto pasaba recién a la mitad de su reinado. Volviendo a 1665, Carlos II hereda el trono. Pero como apenas tenía 4 años, sería su madre quien actuaría de regente hasta que tuviera la edad suficiente para encargarse. O al menos, hasta que aprendiera a hablar el pobre. Viendo lo debilitada que estaba España, y la apariencia de su nuevo monarca, que muchos esperaban que muriese prontamente por su condición, los franceses instigaron para la partición del Imperio Hispánico. Y se firma el Tratado de Gremonville en 1668. Donde como indica la palabra partición, los franceses planeaban quedarse con varios territorios de la corona. Incluyendo zonas en Italia, los Países Bajos, el Reino de Navarra y las Filipinas, como vemos en el mapa. A ti también te comeré, prepárate. Sin embargo, a los franceses les saldría todo mal. Y no solo porque Carlitos no moriría tan pronto como estaba previsto. Sino porque a pesar de sus problemas cognitivos, tampoco fue tan fácil de manipular. Carlos II amaba a España. Y su meta era conservar su integridad, cueste lo que cueste. En 1675, Carlitos cumple 14 años. Y en poco tiempo, recibe el poder absoluto. Y yo acá, haciendo cuentas para llegar a fin de mes. Acá es donde Carlitos les cierra el orto a todos. Y es que haría algo que muchos gobernantes no son ni fueron capaces de hacer. Poner gente más capacitada para gobernar ciertos aspectos del Imperio. Y no los que los demás querían. Sino los que él quería. Rafa, no tienen derecho a hacerte esto. Ellos solo quieren usarte. Tal vez yo quiera usarlos. Usarlos para hacer grande a este país. Cuando estemos enfadados, usaremos palabras. Y el resto del mundo será amable con nosotros. Y en el Team Carlitos tenemos a Juan José de Austria. El hermanastro bastardo. Aquel que antes conspiraba contra la corona de su madre. Y ahora defendía a Carlitos de sus haters. Y limpiaría la corte de los inútiles que tenía Mariana ahí. Mi hermano es intocable. Intocable. Solo le pego yo. A mi hermano solo le pego y le insulto yo. El duque de Medinaceli, como el San Paoli del Imperio Español. Fue nombrado hombre de confianza y encargado de la economía. Sus medidas provocarían una gran deflación. Que por un lado le daría un respiro a la población en general. Pero por otro, las arcas españolas llegaron al borde de la bancarrota nuevamente. Por lo que Carlitos acabaría por meterle una patada en el culo. El conde de Oropesa Manuel de Toledo. Como el Lionel Scaloni del Imperio. La toledoneta, papá. Llegó a sustituir a la anterior. Y pese a ser muy criticado. Sus medidas consiguieron impulsar la producción. Sanear las deudas de los municipios. Regular los gastos de la corona. Y sacarla de la bancarrota. Estabilizando la economía española para 1685. Si te está gustando el video hasta ahora. No te olvides cuando termine darle like y suscribirte. Que por cada suscripción le damos un chocolate escondidas a Carlitos. Además de dicha recuperación, otros aspectos positivos serían que el gobierno de Carlos fue uno de los más pacíficos hasta el momento. Ya que tanto él como sus válidos se centraron más en abocar sus esfuerzos al comercio que a las guerras. También se da una gran recuperación intelectual con el movimiento novator que impulsó la actividad científica española. Carlitos mantendría a raya a los buitres que querían repartirse el imperio. E hizo algo que últimamente ningún monarca hacía. Contrario al favoritismo que habían tenido los anteriores por Castilla. Como si fuera lo único que importaba en España. Carlos centró su atención en todas las administraciones por igual. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Esto provocó que la economía castellana se estancase. Pero por otro lado, las de la periferia española crecerían a pasos agigantados. Galicia, el País Vasco, Valencia y Cataluña se recuperaron con relativa velocidad. El crecimiento productivo en estas zonas hizo que los pueblos aledaños a su vez explotaran en nivel comercial y poblacional. Solucionando también así el problema de la natalidad heredado por su padre. Y calmando a su vez, por el momento, las aguas de la inestabilidad interna. ¡Esto es un espectáculo! ¡¿Qué está pasando aquí?! De hecho, que Cataluña estaba incrementando de forma masiva la producción de prendas de seda con telar. Todo parecía estar muy, muy bien encaminado. Pero la economía no podría seguir creciendo. ¿Pero? ¿Dijiste pero? El potencial existía, pero para poder seguir había que explotar una mayor cantidad de materias primas de los virreinatos en América. Lo que significaba un encrudecimiento del trato a los súbditos americanos por el aumento de la demanda. Y acá es cuando el conde de Lemos viajó desde el Perú para darle el chisme a Carlos. En este momento, éste tuvo que decidir entre el crecimiento económico español a costa de la explotación en América, o no hacerlo y perder esta oportunidad. Créeme, burro, si hubiera sido yo, estarías muerto. Sin olvidarse de los que estaban de este lado del charco, sancionó un buen número de leyes para la protección de nativos y criollos de las indias americanas, que mandaría a compilar junto con todas las leyes protectoras que sus antecesores habían sancionado. Entre algunas de estas leyes novedosas se encontraba la prohibición del trabajo infantil, de lo que en aquel momento se consideraba menor de edad, y la separación de los presos hombres de las presas mujeres en las cárceles americanas. En la carta de Carlos, donde manda a ordenar estas leyes de buen tratamiento de indios, sale este fragmento que fue colocado en la ley 23 del tomo segundo. Quiero que me deis satisfacción a mí y al mundo del modo de tratar a esos mis vasallos, y de no hacerlo con que en respuesta de esta carta vea yo ejecutados mis más ejemplares castigos en los que hubieran excedido en esta parte. A pesar de todo lo bueno, también está la otra cara de la moneda. Las enfermedades de Carlos iban empeorando, y aún más con las pócimas raras que le hacían tomar entre las que estaba ingerir aceite bendito en ayunas. A esto se le suma la muerte de su esposa María Luisa de Orleans en 1689, a quien dicen que el rey amaba infantilmente. En sus últimas palabras, la reina le dijo, muchas mujeres podrá tener vuestra majestad, pero ninguna que le quiera más que yo. Y tenía razón, esto fue un golpe duro del que jamás se pudo recuperar. Ya no solo era el deterioro físico, sino mental, tanto por las presiones políticas, por nuevas crisis económicas que estaban asolando, producto, entre otras cosas, del estallido de una nueva guerra entre el Sacro Imperio y Francia, a la que España tuvo que entrar por compromiso, y que acabaría con la invasión francesa de Cataluña en 1691. A esto le sumamos que lo obligaron a casarse con Mariana de Neoburgo, que manipuló el entorno de Carlos para alejarlo de sus hombres de confianza. Conspiró contra él, y con estos fines fingió estar embarazada once veces, con todo lo que eso significaba para un imperio con una sociedad tan supersticiosa, bajo un monarca estéril. Incluso, robaría dinero de las arcas para enviarlo a su familia en Alemania, e intentaría regalar pinturas de la corona a su hermano, el elector Juan Guillermo del Palatinado, cosa que Carlos II detendría, por seguir empeñado en proteger el patrimonio cultural de España. Como si no pudiera ser peor para este punto, hasta Carlos creía que él mismo estaba hechizado, por lo que permitió que el inquisidor real trajera un nuevo exorcista, que probaría métodos más drásticos en él, básicamente torturándolo con procedimientos que iban desde pincharlo en distintas zonas del cuerpo, hasta hacerle enemas con jugo de ciruela. Y quién sabe qué otras cosas harían mientras gritaba de dolor desde su habitación, por, según el exorcista, la reacción de los demonios ante los exorcismos. En un punto, Carlos ya no era capaz de manejar el imperio, o su propia vida. Estaba tan mal, que incluso dicen que una noche, se quedó al lado del sepulcro de su anterior esposa, llorando hasta el amanecer. Rin era la única luz que tenía. Después de perderla, mi visión del mundo cambió. Aprovechando la situación y la nueva crisis de España, al final de la guerra que antes mencioné, se firma la paz de Rieswick, en 1697, donde Francia y la Casa Borbón ganan la posibilidad hasta ese momento de acceder al trono español. Y acto seguido, firman dos pactos más en los que, en el último, acaban por repartirse algunos territorios españoles con Francia, a cambio de que ésta reconozca al archiduque Carlos de Habsburgo como el nuevo rey cuando Carlos muera. A quien, por cierto, aprovecharon su estado para dejar afuera de toda negociación. Carlos, lleno de impotencia, dolor y al borde de la muerte, viendo cómo la economía volvía a caer por factores que no podía controlar. Desesperado al ver que no podía seguir manteniendo unida a España, realizó un último acto de independencia, un acto que nadie podría quitarle. Pese a detestar a Luis XIV, su principal enemigo durante su reinado, en lugar de cederle la corona a los Habsburgo, firmó un testamento donde nombraba heredero a Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV, con las condiciones de que mantenga unida a España y que no la unifique con Francia. Hasta el final, a pesar de su grave estado, Carlos seguía velando, aún en contra de lo razonable, por ese deseo. Antepuso a España a sus sentimientos personales e incluso a la propia realidad. Prefirió darle la corona al nieto de su peor enemigo que al de su propia dinastía. Cada día más basado. El 1 de noviembre del año 1700, Carlos muere a la edad de 35 años. Según su autopsia, con un corazón atrofiado, los pulmones corroídos, los intestinos en pésimo estado, entre otras circunstancias. No sabemos si exageraron o no en esta parte, pero volverían a atribuírselo al ensañamiento del diablo con él. ¡Ese es el diablo, güey, no mames! Tras la guerra de sucesión, que estallaría debido a ese polémico testamento, gracias a la propaganda borbónica que trataba de ocultar los logros de los Habsburgo en España para conservar y ganar más seguidores, lo único que recordarían los españoles de él serían sus enfermedades, el testamento que desató el conflicto y la economía de los últimos años. Es decir, el principio y el final. ¿No saben cuánto he sacrificado? Recordarían a Carlos como aquel que dio inicio a la fragmentación de España, cuando fue él, y por supuesto quienes lo rodearon, quienes pospusieron ese evento mientras Carlos estuvo con vida. Y es que al final, la historia de España no la escribieron los españoles. La mitad de la historia de España la escribieron franceses. Bonjour, s'il vous plaît. Muy bien, merci. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Un capo, Carlitos. Más allá de que probablemente el tipo haya sido manipulado igual, pero fue manipulado por la gente correcta. Hasta que llegó Mariana de Neoburgo. ¡Podrete, Wendy! Si querés que veamos otros personajes históricos, no sé, Blas de Leso, San Martín, tu vieja, dejámalo en los comentarios o andate a la pestaña Comunidad que voy a estar dejando una encuestita donde van a poder elegir el próximo video. Tengo un par de ideas copadas y voy a tratar de subir más videos seguido. Ustedes ayúdenme que YouTube me va a penalizar por estar 30 días sin subir video porque... Porque quiero y porque puedo. Un saludito para todos y hasta la próxima. Pero no me voy a ir sin antes decirles que uno, no dejen que cualquier monje fraile cappuccino italiano venga a hacerles un exorcismo. Dos, no permitan que nadie les diga cuánto chocolate se pueden comer a escondidas. Y tres, no te olvides que lo peor, todavía no llegó. ¡Suscríbete al canal!